Si tú me dijiste eso no te va a morir Otro color tú deberías escoger Y al rato qué vas a hacer Vamos te invito a comer Entre cuadros y revistas Entre cuadros y revistas Entre cuadros y revistas Enamoré de ti en un basal Entre cuadros y revistas Entre cuadros y revistas Enamoré de ti en un basal Entre cuadros y revistas Entre cuadros y revistas Entre cuadros y revistas Entre cuadros y revistas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!